Y la siguiente es una muy buena noticia para el medio ambiente de la ciudad, la comunidad de Bosa se unió con el distrito para crear el primer bosque urbano de la localidad en un lote que se encontraba abandonado con escombros y basuras, pero ahora será un nuevo espacio libre de contaminación para todos los ciudadanos. Más de 400 personas ayudaron a sembrar el nuevo bosque urbano del suroccidente de la ciudad, que está conformado por 20 especies de individuos arborios. El bosque urbano que tiene más de 3.000 árboles alrededor de la ronda del río Tunjuelo y que esperamos revitalice y le dé una nueva cara a toda esta comunidad. Aporta la reducción de más de 900 toneladas de CO2, protege la estructura ecológica principal de Bosa y mejora la calidad del aire de la localidad y Bogotá. La invitación es para que la comunidad sea quien decida el nombre del nuevo bosque. Está conformado por 20 especies de individuos arborios que está generando cambios de ambiente, uso razonable del aire y otro tipo de beneficios medioambientales para toda nuestra localidad. Esta siembra se suma a las acciones de rehabilitación de dos hectáreas, que cuenta con el mantenimiento de más de 2.000 árboles de la localidad.